¿Van la bandita bandera? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Yo soy Zully y les doy la bienvenida a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pretendo con este video es contar mi experiencia, de qué me gustó más. La verdad pretendo que este video sea un video cortito, pero que les ayude a informarse acerca de todo lo que deben de saber sobre las atracciones que hay que visitar, para que se den una idea de cuántos son los costos. Ahorita vamos a ir a comer para que ustedes vean qué es lo que tienen los negocios locales que ofrecer, así como también los precios, para que no les digan y no les cuenten y ustedes vengan preparados siempre con su dinero. Lamentablemente no nos podemos meter al mar, pero lo que sí podemos hacer es meternos hasta como por acá para que yo les diga que también se siente el agua. La verdad es que el agua está rica, la verdad es que el agua es cálida. No me puedo meter hasta allá porque me da miedo, honestamente, y el oleaje es fuerte, como ustedes pueden ver. Me llevan las olas. La verdad siempre he querido este momento porque quiero, no sé si ustedes recuerden una película que a mí me gusta muchísimo, y es Rocky, la escena donde está con Apollo Creed, Rocky entrenando. Vamos a tratar de replicar esa escena, aunque yo no tengo ese cuerpo tan atlético, pero lo vamos a hacer. Y ese fue mi intento de la... Ese fue mi intento de la carna de Rocky. Igual no sale tan bien, pero la verdad es que si esta playa no estuviera, con la marea roja, ahorita estaríamos adentro nadando, porque la verdad es que el agua está riquísima, no está para nada fría, y bueno amigos, vamos a ver qué hay que comer, y sirve que les platico un poquito más acerca de qué otras playas visitar, y que a mí, en lo particular, me gustaron muchísimo. Bien, en esta ocasión venimos a comer aquí al restaurante La Caracola, y voy a ser honesto con ustedes, porque pretendo ser 100% honesto en el video, en este video. Para ser honesto, la comida que ofrecen en la playa, discúlpenme hermanos, discúlpenme, pero la verdad es que no es la mejor, no realmente sabe tan rica como debería, o como tú te lo imaginarías, y los precios se los voy a estar dejando en pantalla. Miren, para que ustedes se den una idea, esta copa que están viendo aquí, tiene un costo de $185 pesos a la fecha que grabo este video. La hamburguesa que me estoy comiendo, porque pues bueno, también ya me cansé del pescadito. Tuvo un costo de $120 pesos, solamente incluye papas, y la hamburguesa así como la están viendo. Y pues bueno, realmente es lo que es, ¿no? Es una hamburguesa con una carne pequeña, un pecado de jamón, un pedazo de queso, y listo. Eso tiene un costo de $120 pesos. ¿Qué es lo que les puedo decir en general de esto? En todas las playas realmente se maneja casi todo el mismo menú, y todos al mismo precio, para que ustedes lo tengan en consideración. Ya terminamos de comer, y como les dije, comimos en el restaurante bar La Caracola. Es algo, la verdad es algo que no quería hablar como tal, amigos, pero pues sí lo voy a hacer, porque miren, comimos en tres playas diferentes. Una, Playa Las Gatas, Playa Linda, y esta que estamos visitando hoy, que se llama Playa Larga. Y en las tres tuvimos la misma decepción. ¿Cuál es esta decepción? Pues al momento, tengan mucho cuidado, porque al momento de que ellos te traen la cuenta, en las tres playas que comimos, en las tres nos tocó que nos metieran platillos de más, o bebidas de más. Nos querían cobrar más por lo que habíamos consumido. Y aparte, otra cosa que quiero que sepan, es que la propina, en la mayoría, no, sí, en las tres playas, en las tres playas, nos cobraron el 10% de propina. A ver, lo cual no está mal precisamente, pero, pues bueno, no se te avisa, no te dice nada, solamente al final te traen la cuenta, y ahí dice 10% de propina adicional. Es decir, que si te gastas en una cuenta, los mil pesos, que eso fue lo que nosotros nos gastamos por día, mil, mil, doscientos pesos por día, en las playas, de tan solo la comida, el 10% vendría siendo como 100, a 85, a 120 pesos de propina. Eso debes de tenerlo en consideración, y en verdad, cuida mucho el menú. Lo que consumas, cuídalo, porque si no, te van a querer hacer aumentar los precios. Y no solamente a nosotros. Nos dimos cuenta que sí le pasó como a varias familias, que les tuvieron que rectificar la cuenta. Amigos míos, pues ahora sí ya podemos hablar como tal, de cuál fue mi experiencia en Ustapa. La verdad, bueno, ya para cerrar este video, se me olvidó grabar la despedida, porque, pues bueno, andábamos nadando, andábamos disfrutando, andábamos con la familia. Y, pues bueno, ahora sí, ¿qué me gustó? La verdad es que con las cosas que más me quedo de Ustapa es el clima. ¡Wow! El clima es hermoso. Hace un calor extremadamente duro, pero, pues la verdad, se compensa mucho con estar en la playa, andar nadando, que la gente es súper cálida. Me gustó muchísimo que fuimos a varios restaurantes, tomamos el transporte público. No sabía que las combis en Ustapa viajan con la puerta abierta por el calor, porque vaya que si la cierran es un horno de personas. Igual, ¿no? Platiqué cada uno de los choferes, está, y me trataron súper bien, me dieron un tour, me dieron, mientras íbamos en la combi, me dieron un tour de Ustapa, lo cual me agradó muchísimo. Otra cosa que me gustó bastante es que nunca hay tráfico, nunca hay tráfico en Ustapa. Entonces pudimos disfrutar tanto de Ustapa como de Batanejo, ir y regresar en el mismo día en cuestión de 15, 20 minutos. La cosa que me desagradó bastante es que, bueno, en las playas me quisieron meter cosas de más, ¿no? Mis cuentas, como se los dije en este video, fueron de mil, mil, doscientos pesos, y de repente me aparecía ahí que había consumido una cerveza, ¿no? Es como de, amiga, yo no tomo alcohol, yo no quiero alcohol. Y bueno, eso, pues, ténganlo muy pendiente, estén siempre pendientes de las cuentas, si ves que van a las playas, pero en general, la verdad es que Ustapa es un lugar muy bonito, muy hermoso, el delfinario también, las actividades que hay que hacer ahí están padres. No pudimos grabar en el delfinario nada, porque sí nos prohibieron grabar, pero la verdad es que es una atracción que sí les recomiendo muchísimo. Bien, amigos míos, no me queda más que agregar que agradecerles por ver este video, mandarles un saludo gracias a toda la gente nueva que está llegando. Yo soy Zulu Luis, les mando un fuerte abrazo y espero verlos por aquí en el próximo video. Subo video todos los jueves a las 7 de la noche. Por cierto, no te olvides de suscribirte.